Van a realmente disfrutar si es que aman el golf como amamos nosotros. Bien, nos vamos con las clasificaciones. Esto es lo que pasaba en Paligüe, Pago Chico, Puerto Belgrano y los ganadores del fin de semana. Vamos rápidamente con las clasificaciones en Paligüe. La scratch para Juan y Carmendia que volvió la victoria. Claramente sobre Juanjo Robles, Pedro Arrillaga, Juan Ignacio Iturra, el jugador de Pago Chico y Guillermo Cantarelli. Buen triunfo de Juan. En 0 a 9, Juanjo Robles se llevó la victoria, invirtió sobre Juan y Carmendia, los dos bajo par. Tomás Buratovich en el tercer lugar, Francisco Ferrandez, hijo, llegó en el cuarto lugar y Juan Iturra completó los primeros cinco. En 10 a 16, nueva victoria del Tano Andrea Pañanelli, ganándole a Pablo Fasano, Guillermo Mariano en el tercer lugar, Enrique Tellarini y Alfredo Barchiesi, completando los primeros cinco en 10 a 16. En 17 a 24, victoria de Pedro Panzone bajo el par sobre Gustavo Trócoli, también bajo par, Carlos Malarieta en el par de la cancha, Norberto Olmedo y Ricardo Hasson, completando los primeros cinco. En 25 a 36, volvió la victoria a Jorge Calzato, ganándole con claridad a Eduardo Santín, a Juan Manuel Ezaín, Rubén Rodríguez Vidal y Gabriel Agüero, con bastante score, pero completando los primeros cinco. En damas, nueva victoria de Sofía Deschi, claramente sobre María Tiscornia, Cora Leinen, Graciela Rizón y Teresita Echenique, las primeras cinco en la categoría menor de damas, clara victoria de Sofía Deschi. En la mayor, desempate automático y favoreciendo a Lucrecia Polichelli, sobre Carmen Saores, las dos con el mismo score, Ana Subisarreta en el tercer lugar, y completó las primeras cuatro, Sandra Volpe. En Pago Chico, la menor victoria para Damián Sansone nuevamente, sobre el Chapo González, el zurdo Escarlas, Carlos Franchini y Fabián Lee, completando los cinco en la categoría menor de Pago Chico. En la intermedia, nueva victoria de Martín Ramón, ¿y cuántas van? Sobre Nico López, Luis Balaco en el tercer lugar, volvió a los primeros cinco, Juan Carlos Gutiérrez, y completó el quinto, Luis Reave, buena victoria del chiquitín. Y si hablamos de repetición, nueva victoria de Agustín Bobrasni, bajo par sobre Santiago Macello, Néstor Sánchez, bien, Néstor tercero, Edgardo Callejo y Omar Gaglio, completando los primeros cinco. El Gran Prix en Puerto, la menor para Julio Crespo, ganándole a Leandro Mezquita, que resultó campeón, Pedro Basi tercero, Juan Pablo Cristóbal, jugador de Paligua cuarto, y Diego Guidetti, el quinto en la menor. En la intermedia o mayor, victoria de Carlos Peralta, la que además tuvo el campeonato, segundo, Roberto Ortiz, tercero, Marcelo Nani, cuarto, Alois Pallarola, y quinto, su hijo, Tomás Pallarola, completando los cinco. En las damas, victoria y campeonato para Marcela Ortiz, ganándole a Nalí Bucinelli, Gisela Britos, y se terminó el Gran Prix de invierno en Puerto. Bien, esas eran las clasificaciones de lo que pasaba en Bahía Blanca, pero todo golf también cubre toda la actividad regional, fundamentalmente en Sierra de la Ventana, y esto es lo que pasaba allí. Esto es lo que pasó en Sierra de la Ventana, 18 hoyos con muchos jugadores bahienses, la menor y el scratch para Roberto Iturbe, que le ganó a Gastón Llado, 10 a 16, victoria a Alejandro Díaz Vega sobre Alberto Davies, 17 a 24, victoria para Cristian Sanzo sobre Alejandro Germ, fíjense que muchos score bajo par, en 25 a 36, Jorge Michawelski le ganó bajo par a Carlos Ocaña, el jugador de Bahía Blanca de Parigüe, y en damas, Norma Manso, se llevó la victoria sobre Claudia Covati. Recordemos que la gente de Sierra de la Ventana, el sábado va a tener el torneo Amistad en Puerto Belgrano, primera vuelta y en la revancha, y se hará luego en Sierra de la Ventana. La distinción de Tiers, cerrando un nuevo mes, vamos a ver cuáles son los elegidos esta semana, y quién viene ganando desde la semana pasada. Tiers presenta el Pater del Fin de Semana. Vamos con la distinción de Tiers, desde la semana pasada viene ganando Adriana Cinelli, con esta bomba en el 2 de la Este, que le alcanza hasta ahora para ser el mejor Pater del bimestre. María Estela Vila, en el miércoles de damas, el primero elegido de la semana. Damián Sansone, bombita, eh. Bombita con suspenso, el Pater en Pago Chico. Juan Dualde, en el 7 de Pago Chico, y Manu Chomarra, en el 3 de la Este en Paligüe. Los 4 elegidos, creo que ninguno va a lograr ganarle a Cinelli, pero bueno, la distinción de la semana. Sí, para Damián Sansone, capitán de cancha y campeón el último sábado en Pago Chico, con este gran Pater, en el 5 de Pago, toquecito, ahí va la bola, parece que se quiere ir, se escapa, ¿no? Se escapa, se escapa, se escapa, no, mirá, ahí dobló. Espectacular. Distinción de tierce esta semana para Damián Sansone y campeonato en Pago Chico. Bueno, gente, hemos llegado al final, otro todogolf que se termina, con toda la cobertura, nos preparamos para la semana que viene. La semana que viene, cuando ya estemos en agosto, vamos a tener algunas novedades. Estamos preparando, pero no puedo decir nada de esto, pero yo lo quiero decir. Estamos preparando un nuevo segmento en nuestro programa, hoy es sorpresa, pero se los voy a confirmar la semana que viene, ya está confirmado, y que tiene que ver con otro premio, que vamos a tener paralelo a la distinción de tiers del mismo nivel y del mismo entretenimiento. La semana que viene se van a enterar esta nueva distinción, este nuevo segmento que va a tener todo golf, que como siempre, va innovando en su programa y agregando cosas para que justamente el programa vaya teniendo distintas variantes que ustedes van a disfrutar. La semana que viene le voy a confirmar, le hubiera querido confirmar esta, pero realmente tuvimos mucho trabajo y quedó para la semana que viene, pero les va a gustar, tanto como la distinción de tiers, pero les va a gustar. Y por supuesto, estaremos con toda la cobertura que tiene que ver con los grandes torneos que se vienen el próximo fin de semana y ya estamos palpitando la primera fecha, el circuito todo golf que va a arrancar el 18 en Paligüe con grandes novedades. Nos vamos, que tengan una excelente semana de golf y nos reencontramos la semana que viene. Gracias.